Bueno, a nivel nacional, ante todo, bueno, buenas tardes a todos, los televidentes, oyentes, máximo paso en la influencia y de todo el país, y de donde están escuchando en algún lugar del mundo también, porque si sale por YouTube o por Internet seguramente no van a escuchar. No, el panorama mío, de acuerdo a lo que se vendrá en los próximos comicios, primero, es que es probable que gane la línea del gobierno, creo que va a haber una interna entre Scioli, Randazzo y Tayana, por lo que tengo entendido, por lo que me decía gente que está vinculada a la política, Tayana creo que se bajó, pero para mí va a ganar la línea que está siguiendo hoy por hoy la Presidenta, que junto a estos momentos estaba saliendo al aire por Clónica en un acto que le hacían en homenaje a Alfonsín, yo creo que se va a decidir en todo lo que es con Urbano Bonaerense, en la capital es muy probable que prevalezca Macri, pero la elección se va a definir en el conurbano Bonaerense y creo que ahí van a ser vencedores, va a ser vencedores el gobierno nuevamente, la línea del gobierno. Está ante Scioli y Randazzo, algunos vaticinan que va a ser Scioli, otros pueden llegar a vaticinan que puede llegar a ser Randazzo, pero bueno, se verá que se cae el quinerismo, que se cae el modelo. Bueno, yo lo que creo, Adolfo, buenas tardes, yo lo que creo que es difícil porque se caiga, porque ya han establecido buenas bases, pero siempre han apuntado a darle vuelo político y a su vez también a volcar todo lo que sea la parte comercial, industrial, educacional, de salud, todo lo que sea la parte de la construcción, bueno, todo lo que respecta a la evolución lo han volcado en todo lo que es con Urbano Bonaerense y en alguna que otra provincia. Nosotros acá en lo que respecta al sur de Santa Fe, lo que es el departamento de Villa Constitución, que en todos estos años de quinerismo quedamos exentos de eso, no tuvimos, o sea, lo que realmente nos hace falta para crecer, que la base de la industria, obras públicas, todo lo que respecta a Red Cloacar, recién hoy por hoy se está iniciando el tramo de la ruta que va de Melincué, de acá, bueno, no de Melincué, sino de Carrera, Villa Constitución, pero nos falta, ojalá que en este nuevo ciclo sea para nosotros, para esta zona, que le hace falta, le da mucho al país, pero ha recibido poco, porque, o sea, no han traído acá lo que por ahí han llevado a otros lugares, pero yo para mí, lo que vaticina la encuesta de que el gobierno se va a caer, lo dudo, no hay oponente, ya yo creo que va a prevalecer el modelo de gobierno. Y Macri, sus gestiones como dirigente no han sido malas, no, en tanto, no desconozco lo que ocurre en Capital, porque viajo a Buenos Aires, pero no es lo mismo manejar un club de fútbol como lo hizo en Boca, que manejar todo lo que respecta a la Capital Federal, pero Macri tiene un pensamiento totalmente diferente, o mejor dicho, tiene una práctica política diferente a la que tiene el gobierno actual, o al modelo que pueda seguir el gobierno actual. Él, sin igual a duda, a partir de que agarra un cargo político, lo transforma en gerencia. Es la metodología de Macri. Lo ha hecho en Boca, lo está haciendo también en lo que es Buenos Aires, por lo que, por lo poco puedo llegar a ver, pero también la gente que está rodeada de, la gente que lo rodea a Macri, es gente que también tiene, tiene, o sea, tiene panorama también para gobernar. Yo lo que creo que acá la solución, o sea, gane quien gane, sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local, es unirse. Entonces, se tienen que abrir las comunas, los municipios, tiene que abrirse para que la rivalidad se transforme en éxito, porque, o sea, de la rivalidad nace el éxito. Ojalá que venga por ese lado la cosa. Es difícil unir la ideología cuando son diferentes, pero más que nada hoy se trata de, más de ideología, se trata de, de a ver quién, quién puede agarrar el presupuesto más grande o quién puede obtener, o sea, la mayor coparticipación que le corresponde a cada provincia, a cada municipio, a cada localidad. Creo que pasa por ahí, ya las banderas políticas se han caído, o sea, no sé si se han caído, sino que es bueno unirse. Como un hincha de río y un hincha de boca se sientan en una misma mesa a tomar café y pueden ser amigos porque no puede haber, o sea, una unión en diferente ideología política y partidaria. Y la provincia, el caudal de voto más grande que hay, o sea, respecta a lo que es Ciudad de Rosario, Ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, sobre todo Rosario, que es la absorción, es la ciudad que absorbe a todo lo que respecta a los pueblos del interior. Está todo, se ha hecho un núcleo muy grande lo que es Rosario, los pueblos del interior, caso Máximo Paz, Santa Teresa, Alcorta y todas las localidades vecinas. Estamos absorbidos por la gran ciudad en todo sentido. No puedo llegar a decirte quiénes van a ser vencedores, qué panorama puede haber. Lo que sí que hace falta cosas, no hace falta que se amplíe lo que es el gran Rosario, en todo lo que respecta de Rosario a Pergamino, se puede expandir el caudal de nivel de habitante, desconcentrar todo lo que sea asentamiento y todo ese tipo de cosas de gente que está viviendo en condiciones totalmente lamentables y darle territorio para que pueda llegar a agarrar y pueda tener una mejor calidad de vida. Hace muchos años que no voy a la ciudad de Santa Fe, pero también tengo entendido que hay problemas. Y bueno, ojalá que se pueda llegar a establecerse una nueva inclusión a la gente que realmente necesita vivir mejor. Hay gente que por ahí no se quiere ir a los asentamientos, lo que se hacen llamadas villas miseria, pero se puede llegar a lograr, o sea, de que se vayan trasladando, de que vayan obteniendo otro lugar, de que vayan obteniendo otra calidad de vida, de que vayan obteniendo otra crianza para sus hijos. Bueno, en fin, un montón de cosas. O sea, territorio sobra. Si vos vas de Pergamino a Rosario, todo lo que respeta al costado de la ruta, que generalmente se siembra soja en esos lugares, podría habitar gente perfectamente. Y bueno, y darle lo que realmente se tiene que dar y después agarrar y ampliarlo. Y ojalá que se pueda llegar a lograr. Dependerá, o sea, de un trabajo en conjunto con nuevos dirigentes que vendrán, con los que están, con los que ya estuvieron, que son palabras de referencia. Ojalá que se pueda llegar a un cambio y que sea para mejor. Con lo que respeta al plano local, acá lo que es Máximo Paz, provincia de Santa Fe, de donde se está gestando la nota en este momento, yo creo que por ahí voy a tirar una bomba, pero lo mejor que puede pasar después de las elecciones, de esta rivalidad feroz que hay entre Ricondo Camá, Camá-Ricondo, sea quien sea vencedor, es que se unan. Yo hace muchos años, cuando estaba en otra provincia viviendo, le mandé una carta a Raúl Ricondo, dándole a entender que las comunas tenían que ser abiertas. Convengamos que Iván hace muchos años que está en el gobierno local y bueno, hay bases, sin ninguna duda, pero los dos tienen panorama político para mí, o sea, en lo que respecta, los dos son útiles. Lógicamente que a quien no le gusta tener el sillón, o a quien no le gusta tener el cargo, o a quien no le gusta tener el protagonismo. El que está de protagonista no se quiere ir y el que quiere entrar de protagonista lo quiere ser. Es algo lógico, pero lo mejor que podría pasar es que se unan. No puedo vaticinarte o no puedo decirte a ver quién va a ser el vencedor, o sea, se verá, porque hay cualquier cantidad de votantes acá en el pueblo que figuran en el padrón, que no viven acá en Massimopá, y la realidad diaria del pueblo no la ven. Entonces, por ahí, es un poco al azar, va a ser la elección que viene. Va a ser una elección un poco al azar. No se sabe, todo el mundo tiene, o sea, inquietud de lo que puede llegar a pasar. Pero, fundamentalmente, a mí lo que me gustaría es que haya una unión. Como te vuelvo a repetir, como lo decía hace un momento en la nota, de la rivalidad nace el éxito. Y de una terrible rivalidad se puede llegar a lograr un gran éxito. Entonces, ese es mi anhelo, que sea una comuna abierta, que participe en toda la estructura política y partidaria, que Raúl traiga a su gente, que el Iván esté con su gente, con la que ya está, y con la que puede llevar a arribar, y otra gente que se sume, y a su vez también gente que no está trabajando en política, pero también puede sumar. Yo hace muchos años se lo manifesté a los dos, tanto a Iván como a Raúl, que mi anhelo era hacer una asociación civil para hacer una comuna paralela, como si fuera una subcomisión comunal, para trabajar, o sea, también por afuera y por adentro. O sea, hay gente que está trabajando en política, que está tocando puertas a nivel nacional, en diferentes ámbitos, en diferentes rubros, y bueno, y lo mejor que puede pasar es que se produzca la unión. Ese es mi anhelo como habitante de este pueblo, y ojalá que suceda, porque nos haría bien a todos. Para agregar algo más, lo que vos decías, ojalá que, no solo a nivel local, bueno, lo que ya manifestaba hace unos instantes, y a nivel nacional, ojalá que se produzca un nuevo desembarco de habitantes en Argentina, como ya ha ocurrido hace centenares de años, cuando arribaron los inmigrantes de Europa, que venían a millones, por qué no pensar que Argentina se puede poblar nuevamente, que de tener 35 o 40 millones de habitantes podamos hacer 30 o 40 millones de habitantes más, es lo mejor que nos podría pasar. Hay gente que la está pasando mal en el mundo, debemos mirar hacia afuera, a nivel mundial, porque tenemos potencial para hacerlo, Argentina es un país que tiene potencial para mirar hacia el mundo, y hay gente que la está pasando mal en África, en Asia, en la misma Europa, en Oceanía, en América también están pasando, hay gente que está pasando momentos realmente lamentable, que necesita, porque nosotros estamos lejos del mundo, por una cuestión geográfica, entonces estamos en el hemisferio sur del planeta, y estamos lejos de todo, estamos lejos de las grandes potencias mundiales, estamos lejos de Asia, estamos lejos de Europa, estamos lejos de Estados Unidos, entonces al estar lejos se dificulta un montón de cosas, al estar lejos es como que nos vienen a buscar permanentemente, la idea es que sea en forma diversa, que nosotros vayamos a buscar a ellos, cosa que nos podamos potenciar como país, cosa que las riquezas queden acá en Argentina, que todo lo que sea el núcleo alimenticio queda acá en Argentina, o gran parte queda acá en Argentina, que nos podamos industrializar, o sea, en lo que hacen llamar industria pesada, que la tienen países como A, la tienen continente como Europa, como Asia, o el norte de América, lo que respecta a Estados Unidos, y bueno, y de esa manera, ahí sí seríamos una potencia, tenemos mucho territorio, pero tenemos poco caudal de gente, y está todo concentrado en Buenos Aires, lo que respecta al desembarco de gente permanentemente, que arriba al país, y el interior del país prácticamente se desconoce, salvo los lugares turísticos, pero nosotros, por ejemplo, a nivel mundial, o sea, lo que respecta a la provincia de Santa Fe, pueden saber lo que es Rosario, pero después todo lo que respecta a lo demás, no tienen ni idea, hay un montón de otras provincias que le pasa algo similar, entonces, es hora, o sea, de que Argentina, ojalá que se potencie nuevamente, lo están haciendo con la aerolínea, que le están dando mucho vuelo, lo están haciendo hoy por hoy con los trenes, o sea que de alguna manera, es probable que el gobierno, o los gobiernos que están hoy por hoy sosteniendo al país, o toda la gente que trabaja en política, esté de alguna manera evaluando que puede llegar a suceder que a Argentina le pueda llegar una mano a mucha gente que vive en otros lugares del mundo, para que desembarquen acá y para que tengan una mejor calidad de vida y para que se puedan insertar como ciudadanos argentinos. Desde ya te agradezco este momento, hay una amistad de toda una vida, desde la infancia, entre nosotros, ya por ahí tenemos edad para ser clase dirigente, es más, o sea, hoy por hoy hay mucha gente de nuestra edad que está haciendo clase dirigente, y ojalá que podamos agarrar y encontrarnos nuevamente, y que todo lo que está pasando y lo que va a pasar sea para bien. Un saludo a todos, a toda la gente que va a ver esta nota, y bueno, un saludo a toda la gente que conozco, tanto acá en Argentina como en otros lugares del mundo.